Es que lo que habíamos manifestado en muchas oportunidades es que Evo Morales la intención es desestabilizar el gobierno de Arce Catacora, darle un golpe, acortar el mandato para él tener la posibilidad de volver y retornar al poder. Todas estas puntas internas hacen que realmente no se preocupe lo que los bolivianos quieren, el tener buena educación, el tener salud, reactivación económica. Cuando nos muestran la Suiza, la Suiza boliviana con los números, cuando vemos que la mora de la banca es más del 2% y no había sucedido así. Entonces son temas que cortinas de humo para un fin, de un golpe de Evo Morales a Arce Catacora y por otro lado no hablar de la situación que vive el país en sí.